Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es que emoción, la verdad es que nos da mucho gusto. Muy buen viernes para todos, buen fin de semana. Oigan, y pues las lluvias en Brasil, la verdad es que se han hecho presentes. El día de ayer simplemente estuvo lloviendo todo el día y es un factor, obviamente, pues que ha afectado. Han sido testigos de diferentes situaciones y el deporte no se escapa de ello. Carlo Pini nos tiene más información de todo lo que está pasando. En Río de Janeiro, el corazón palpitante de Brasil no paró de llover. Dicen que la lluvia no es otra cosa que la tristeza de españoles e ingleses. El más reciente campeón del mundo se despidió de la posibilidad de refrendar su título. Los reyes Iniesta, Casillas y Xavi, tres de sus genios, abdicaron de forma temprana y violenta al único mundial que consiguieron. Eso sí, la lluvia no impidió que cientos de cariocas aprovecharan el día feriado el Corpus Christi, para visitar la magnífica muestra de otro genio español, Salvador Dalí. Hicieron largas filas en la sede del Banco de Brasil, para visitar la más completa exposición de Dalí, hasta ahora organizada en territorio brasileño, en la que se exhiben 150 pinturas, grabados, fotografías, películas y objetos del máximo representante del surrealismo, en coincidencia con el torneo mundialista de fútbol. Pero también en Río de Janeiro, la lluvia fue testigo del llanto amargo de los ingleses, que lejos de casa, no ganan nunca. Y dicen los cariocas, que el cielo lloró también, porque ven que es su selección. La esperanza de 200 millones de almas, está casi roto. Su equipo no camina, al menos no por alusión. Ojalá que el lunes en México no llueva. Les informó Carlo Pini. Pues gracias a mi querido Carlo Pini. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!